El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha reunido hoy con el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Zoido ha trasladado al presidente que las obras de las vías de tránsito de portadores del Tarajal 2, así como de la zona fiscal del puesto fronterizo, ya están operativas y a ellas se destinaron cerca de 800.000 euros. Además, el ministro ha señalado que se ha reforzado la seguridad de la valla perimetral en los tramos más sensibles a lo largo de un kilómetro y está previsto que se refuerce también otros dos kilómetros más. Zoido le ha transmitido a Vivas que se encuentran en estudio para su contratación este año o principios del que viene la renovación en su totalidad del circuito cerrado de televisión por un importe estimado que asciende a 527.000 euros, así como la sustitución y mejora de los elementos de protección de puertas y cerrojos existentes en el vallado exterior de la valla perimetral y del dique del Tarajal con la finalidad de reforzar la seguridad por casi 200.000 euros. Finalmente, el ministro le ha comunicado al presidente que con motivo de la operación Paso del Estrecho, que arranca en dos semanas, se ha previsto un refuerzo de efectivos policiales en Ceuta con un total de 46 agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil, un incremento del 39% respecto al año pasado.